Pública y tiene más de 40 años de ejercicio en el Estado, creo que son demasiados años para ocultar algo malo que existiera. No es posible mantener una mentira o una cosa mala oculta. Yo en mi vida, por supuesto que he cometido errores, soy una persona que puede cometer errores, pero que los reconozco y que me esfuerzo por corregirlos, pero nunca, nunca he tenido ni un error, ni una acción en mis responsabilidades públicas premeditada para generarle un daño ni a ninguna persona ni a las responsabilidades que he tenido a cargo. No tengo ningún acto de corrupción del que a mí se me pueda señalar. No tengo absolutamente ninguna decisión que yo haya tomado para beneficiar a un grupo o a una persona por encima de quien legítimamente tuviera que haber tenido esa determinación. Estoy obviamente en mi actuar personal sujeto a posibles errores de juicio personal, pero nunca, nunca, con un acto que pudiera estar parte de la corrupción o de la complicidad con otros grupos que sí tuvieran la corrupción. Me someto al escrutinio de cualquier institución y lo único que he pedido, lo único que he pedido ante los eventos que hubieron, que fueron y son evidentemente insustentables, es que sigan un proceso transparente y atendidos a lo que hoy se llama precisamente el debido proceso. Porque no podemos permitirlo ni para José Antonio Aguilar Bodegas, ni para Francisco Rojas, ni para nadie. Lo que se hace para alguien se hace a Chiapas y lo que permitimos que le suceda a alguien es lo que también a nosotros mismos nos va a suceder. La historia de Chiapas, de exigencia de justicia, es lo más lacerante que en mi opinión tiene Chiapas. La pobreza a veces lacera, humilla, duele, pero lo que más duele es la injusticia que se cometa aprovechándose de la debilidad que un ciudadano tiene ante quien debe protegerlo, que es la instancia gubernamental aplicando bien las leyes. José Antonio, confía en que con él la decisión.